Y vamos a ver el Big Number, ya lo estaremos revisando. Por lo pronto les hago la pregunta, ¿ha decepcionado a Alexis Vega en Chivas? De acuerdo a lo que yo le vi en Toluca, que se convirtió en determinado momento en la figura de los Diablos Rojos del Toluca, sí, se ha quedado corto. No, decepcionado, no me gusta esa palabra, pero sí esperaba que le diera más todavía a Guadalajara de lo que le he visto. Dionisio. También pienso que se ha quedado corto. No, todavía creo que no alcanzo a establecer de que sea decepción. Si en su momento tuviéramos que hablar de decepción, pues me hubiera quedado hasta antes de este torneo con lo que había pasado con Alapulido, por ejemplo. Que se esperaba igual mucho más, que terminó costando mucho más. Lo de Oribe es más decepción. ¿Cómo? Lo de Oribe es más decepción. Bueno, sí, 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 pero hablando en el caso de Alexis Vega, por supuesto, no, yo creo que todavía no le alcanza su participación para ser decepcionante. Todavía no. Y creo que va mejorando, ¿eh? Va a mejorar. Y creo que va a mejorar. Claro, sí. Yo creo que cierra este torneo muy bien. Y creo que si se mantiene Luis Fernando Tena y teniendo tan cerca a Ricardo Peláez, a Alexis Vega le va a ir muy bien el próximo torneo. Entonces no necesita tanto... Me gusta verlo por izquierda, no tanto como el nueve. Me gusta verlo por izquierda. A ver, yo nunca en Toluca, y me tocó narrar algunos partidos de Toluca para Estados Unidos, nunca lo vi como un referente, como un nueve. Siempre lo vi más tirado un poco hacia las bandas, sobre todo por el lado izquierdo, pero en ocasiones también cargado hacia la derecha. Por eso a mí me extrañó que cuando llega a Guadalajara se le haya cargado la mano diciendo, es que no lleva goles, no lleva goles. Más allá de los goles que metió en Toluca, que fueron ocho en su último torneo, no significaba que llegaba como goleador del equipo. Entonces, por lo que entiendo, a lo mejor estoy mal, díganmelo, seguramente lo van a decir pocas veces, Mauricio me dice, estoy de acuerdo, estoy muy bien, Toluca, pocas veces. No, pero sí te podemos decir que estás mal, eso sí. Entonces, por lo que entiendo, Guadalajara no necesita mucho, ya tiene técnico, ya tiene a Vega, ya tiene a Pulido, ya tiene al diseño, ya, ya... No, no, súmale, súmale. No necesita, no necesita. Sí, 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 a ver, pero súmale, ya apúntale. Ya tiene Antuna, súmale a Antuna, súmale a Calderón. Antuna, ya tiene Antuna, súmale a Calderón. Dicen que América está peleando por Calderón, pero dicen que ya está al lado. Súmale a Calderón. Calderón, sale. Peña, dicen, ¿no? Pon a Peña y Angulo con asterisco, por favor. A Peña, ¿qué le pongo a Peña? Le pongo una más así, Peña. Asterisco, para, porque está como que todavía... Ponle, por favor. Sí o como que no. Y ponle a Angulo también, por favor. Sal, ok. Asterisco, signo de interrogación a Fabián. Se me olvidaba. Es importante. Porque ya sea lo que vas, es que no son futbolistas de primera línea, tú quieres que venga Moreno. Moreno, Chícharo, Herrera. Déjame poner a los míos. Navarro, déjame buscarlo. No, no me lo van a dar, ¿verdad? Navarro no. Déjame poner al Chaca. Yo quiero poner al Chaca. O sea, quieres dos laterales por derecha. Sí, sí, sí. Más los que ya están. O sea, cuatro laterales por derecha. Los que están han hecho muchísimo. Los laterales que han querido. ¿Quieres correr a los dos? Que sigas, que sigas. Y todo está bien en Guadalajara, que sigan. Sí, eso está padrísimo. Todo está bien en Guadalajara. Es que puede estar muy mal, pero no se pueden ir 23 futbolistas. Que se queden muchos. Pero por eso yo digo, me gustaría a Quino. A Henry Martín, hombre, sería buena opción, pero no se va a ir de América. Ahí sí se prefiere quedarse. Entonces, ¿por qué? Sigo poniendo. Entonces, para ti con esto, con esto, y ya con Luis Hernando, ya el Guadalajara, ¿para qué está? Para calificar. Ah, ¿y para eso debe estar Guadalajara? Hoy sí. Sí, claro, porque sería mejorar lo que durante cinco campañas no has logrado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué quieres? ¿Le vas a exigir que sea campeón? Pues hay que exigirle a Guadalajara eso o no. O sea, estaba con problemas de descenso. Llevas cinco temporadas de no calificar a Liguilla y quieres que la próxima sea campeón. Entonces, a Guadalajara. ¿Sabes qué? Eso pasó con... Qué bueno que no eres directivo, porque si no, yo hubieras acabado con el proceso de muchos. Eso pasó con Santos, fíjate. Está para el descenso. Y el año siguiente fue campeón con Daniel Guzmán y el América estaba en el penúltimo de la porcentual y luego, luego fue campeón. Es el Guadalajara. No, luego, luego. Año y medio. Pasó año y medio. Año y medio. Año y medio. Año y medio. Estamos hablando de tres torneos. Estamos hablando de tres torneos. Pero llegó una final antes, ¿eh? Llegó una final antes. Ah, yo dije calificar a Liguilla. A lo mejor eso es llegar a una final. Si esa es la exigencia, entonces, permíteme decirte que tienes toda la razón con lo que tiene. Con lo que tiene. Y esto que aspira a ser octavo. Entonces, ahora. Entonces, este torneo es malo. No regular. Sí, ya había dicho. Por eso, para. Alguien dijo lo normal. Y si Guadalajara sigue siendo un equipo que va a estar para pelear noveno y octavo, pues entonces Guadalajara deja de ser un equipo que necesita a su gente que se convierta en poderoso y en fuerte. Pero, ¿sabes qué? Ahí estás nada más integrando las incorporaciones. Va a haber salidas. Pero hay que ver cuáles son las salidas también. Para ver si este plantel entonces, porque yo escucho, no, es que con el plantel que tiene más lo que llegue, se vuelve por lo menos en cantidad un plantel basto. Pero ojo, no se están contemplando las salidas. Por ejemplo, Adolfranco hoy manejaba que él sabía que Pelá se incorporaría para este torneo ocho jugadores. No sé de dónde, no sé cuáles, en términos generales. Ocho. Pero si se van seis, entonces realmente estás conformando un plantel basto porque uno pudiera pensar, ¿quién te gusta que se vaya? Yo no creo que se vayan a ir seis. A ver, vamos a ponerle... Porque hoy alguien decía... ¿Cuál es un lateral por izquierda? Tiene dos a Mayorga y a Ponce. Adolfranco decía, se van a ir cuatro. Y cuando empezó a sumar y a sumar, llegaron a seis o siete jugadores. Dijeron que se iba Gudiño, por ejemplo. A ver, ponle, ponle. ¿Gudiño? ¿Uno? Bueno, Gudiño. ¿Dicen que se va? Sí. Ok. Michael Pérez, otro. Yo creo que un lateral por izquierda porque llega Calderón. Ok. ¿Ponce o el que sea? Son dos. Yorga. Ajá. Porque si se queda Atena, yo creo que se mantiene Ponce. Ajá, son dos. Ajá. Sí. Vamos a ir cerrando el tema, pero dale, Dionisio. Michael Pérez. Michael Pérez en teoría, ¿no? A ver, alguien. Dale, Michael Pérez. Está Beltrán, está Molina, está Michael Pérez ahí. Dale, Michael Pérez. Michael Pérez, son tres. Sí, Madrigal, ¿no? Está también. Bueno, pero también se va a Madrigal, aunque no a Terilo. Ahí estamos hablando. Bueno, estamos hablando de los que puede salir. Ahí son cuatro, pero a eso agrégale. ¿Qué pasa con Cisneros? ¿Qué pasa con él? ¿Sandoval? Cervantes. No, Sandoval se va. Sandoval. Sí. Ahí ya son mínimo ya cinco. Sí. Entonces, por eso te digo, yo pienso que... No mucho más. Yo no sé si la Chofis no piensas que se pueda ir. No, lo va a dejar. Lo va a dejar. Para mí es un error, pero creo que lo va a dejar. Si todo está bien. Todo lo va a dejar. Que no se quede. Todo está bien. Bueno, dicen en el fútbol que cuando llegas a un equipo tan perjudicado, y eso lo dicen los directivos, no me vas a dejar mentir, Dionisio, que es mejor sumarle a la canasta que quitarle. ¡Gracias!